El impulso que me lanza a mí a escribir las voces de Adriana son mis propios duelos por familiares cercanos. Siempre transcurre un tiempo desde que yo vivo algo hasta que luego empiezo a hacer ficción a partir de ese algo. No se trata de una novela autobiográfica, sin embargo sí que tiene muchos elementos autobiográficos. Y bueno, sobre todo es una novela que surge o cuyo tema principal desde mi punto de vista es el aprendizaje de la muerte en la medida en que la podemos aprender, que es un aprendizaje a través de los demás. De la propia muerte no vamos a poder hablar porque estaremos muertos. O sea, la experiencia de la muerte en realidad es inefable, no hay experiencia de la muerte, pero sí hay experiencia de la desapricción de los seres queridos, que es la que se empieza a sentir, la que te empieza a avisar de tu muerte también. Esas voces son voces recreadas, la de la madre y la de la abuela. Es decir, es Adriana la que la recrea y por eso hay una suerte de leitmotiv que la recorre, que es, cada vez que hablan la abuela y la madre, de decir cada equis tiempo, de recordar cada equis tiempo, estas no son mis palabras, yo no contaría esto de esta manera, es otra persona la que me está poniendo las palabras, qué me pasa con las palabras, porque finalmente la madre y la abuela están muertas. Es Adriana quien está escribiendo las voces de lo que sería la madre y la abuela. Entonces quería poner de relieve, a través de este leitmotiv, el carácter, si quieres, ficcional de toda memoria y al mismo tiempo como la memoria de nuestros antepasados ya solo está en nosotros. En la medida en que está en nosotros, somos nosotros los que estamos dando voz con nuestras propias palabras a esos antepasados, que quizá no habrían contado de esa manera las cosas.